Viviana Rivas Plata no oculta su enorme alegría tras revelar que pronto se convertirá en madre. Esta vez la ex reina de belleza compartió la primera imagen de su hijo en su cuenta de Twitter. Luce orgullosa sus cinco meses de embarazo y no se cansa de compartir con sus seguidores en las redes sociales la alegría que significa para ella la llegada de su primogénito. Gracias a Dios ahora está sanito, está creciendo bien y está todo tranquilo, está avanzando el embarazo ya cinco meses y medio, así que feliz, una bendición, la verdad que estoy muy contenta. La ex Miss Perú, Viviana Rivas Plata, comparte detalles de cómo está llevando su embarazo. He tenido mucha suerte porque no he tenido ni mareos, ni náuseas, ni antojos. Como bastante porque me pruebo de comer, pero ninguno de los síntomas típicos de la embarazada, ¿no? Pero he estado bien, no he tenido mucho sueño tampoco, he estado con mi ritmo de vida normal. Ya superó el temor de haber sufrido dos pérdidas y disfruta a pleno el crecimiento de su bebé que fue concebido gracias a un tratamiento. Sí, uno tiene mucho miedo porque cuando es nueva primeriza pues no estás preparada para lo que viene, pero creo que ya naturalmente uno con el instinto maternal ya pues va teniendo a su hijito y todo. Yo creo que eso va fluido solito, pero sí, uno tiene a veces miedito, ¿no? De no ser capaz de hacer las cosas bien, pero yo creo que eso se va a pasar cuando nazca. Ella y su esposo esperan ansiosos la llegada de Patrick, nombre que le pondrán en honor a su suegro. Qué lindo, qué felicidad.